Y tarde, noches, días, buenas a todos, gente de Fortnite aquí, Ángeles Laxia, y hoy vamos a analizar una de las skins más tryhard que hay en todo el juego, en Fortnite, y es este skin que en todos los outfits que han salido da un poco de miedo, y es la skin llamada EMI que todos conocen por la futbolista rubia. Este skin cuenta con varios outfits, pero muchos de ellos son los que dan más vida en el juego, conocidos por ser tryhards o pro players, así que hoy quédate para analizar todos los outfits de EMI, y recuerda que si te gusta el video puedes suscribirte, darle like al canal, y recuerda que me estarías apoyando mucho, ya casi somos mil suscriptores. Y bueno, vamos con el video. Nombre, Brandon Brigader, rareza poco común, costo 800 pavos. Nombre, Wickedip, rareza rara, costo 1200 pavos. Nombre, Interceptor, rareza épica, costo 1500 pavos. Nombre, Onesi, rareza, costo pase de batalla número 7. Nombre, Scorpion, rareza poco común, costo 800 pavos. Nombre, Hunter, rareza épica, costo pase de batalla número 5. Nombre, Gumsho, rareza épica, costo 1500 pavos. Nombre, Finish Fisher, rareza rara, costo 1200 pavos. Y este es el skin que más da miedo en Fortnite. Esta y la primera que he mencionado, la que le puedes cambiar el color. Y el estandarte son las que más dan miedo, las que suelen usar los tryhards y los pro players. Así que aquí te las pongo de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y darle like y compartir a ese amigo tryhard que utiliza o le gustan mucho estas skins! Y tarde, noches días. Yo fui Ángel Slacks y nos vemos en el siguiente video. ¡Y adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!